variación de 350 pesos en la tarifa anterior y va a estar en 37 pesos diarios y nosotros vemos cuál es el pago que tenemos que hacer por ese servicio de forma diaria. En lo que he edificado hoy Cloaca, la nueva tarifa se va a 2.086 pesos, la diferencia es de 362 pesos con respecto a la tarifa del mes de agosto y tiene un impacto de 70% diario en cada uno de nuestros hogares. Esa tarifa es la que representa hoy el 70% aproximadamente de nuestros usuarios dentro de OCE. El incremento está en el orden del 21% para lo que es esa línea. También tenemos la tarifa de comercio e industria, que lo que es edificado de agua va a estar en el orden de 1.307 pesos, en lo que es edificado de Cloaca 1.243 y en lo que es edificado de agua y cloaca 2.293 pesos. En lo que es jubilado y pensionado vamos a tener lo que es agua y cloaca de 1.460 y en lo que es usuarios carenciados en 1.043 pesos. Lo importante de estas tarifas es que nosotros analizando no solamente el contexto inflacionario que estamos viendo, sino una reestructuración en lo que es nuestros subsidios, hemos revisado todos los subsidios que impactaban en cada una de las tarifas que tenemos dentro de la institución y se llevó a un análisis integral de que la tarifa mínima que hoy nos encuadra, cerca del 92% de la nómina de usuarios de OCE, tiene un subsidio del 22%, tiene también un subsidio en lo que es saneamiento del 20% y lo que hemos buscado es separar entre residencial, no residencial, industria y comercio. De esta forma, lo que es residencial va a seguir manteniendo el subsidio del 22% sobre la tarifa mínima, en lo que es no residencial se elimina el subsidio a partir del mes de septiembre, en lo que es industria y comercio vamos a hacer una quita progresiva entre lo que es septiembre y noviembre y vamos a dejar un subsidio del mes de septiembre solamente del 12% y en noviembre se va a eliminar. En lo que es saneamiento, que era un subsidio del 20% que estaba impactando solo sobre la cuenta o el servicio de cloaca, solamente impactaba lo que era cloaca y lo que era agua y cloaca, la parte de cloaca, se va a hacer la quita de lo que es ese subsidio, en lo que es residencial, en el mes de septiembre no se va a tocar, si en el mes de noviembre, esa variación que vamos a tener en noviembre va a estar en el orden del 6% sobre la mínima, en lo que es no residencial, siempre hablando de lotes baldíos, se elimina el subsidio y en lo que es industria y comercio se hace una quita de un 50% de ese 20% en el mes de septiembre y el otro 50% en el mes de noviembre. En lo que es jubilado y pensionado se va a seguir manteniendo el subsidio, que es de un 30% sobre la tarifa mínima, en lo que es el cégimen carenciado vamos a seguir manteniendo el subsidio del 50%, en lo que es entidades deportivas, que tiene también un 50% se mantiene y en lo que es asentamiento entre entidades religiosas, se va a mantener el subsidio del 100% sobre esa tarifa. Lo importante es lo que es en esta reestructuración que se está analizando, siempre priorizando lo que es la parte residencial, mantener lo que es el subsidio y en lo que es aquella línea, en lo no residencial, eliminarlo del 100% en el septiembre y en lo que es industria y comercio hacer un acompañamiento hasta fin de año para poder eliminar lo que es el impacto del subsidio. Siempre analizando valores nominales, el incremento en lo que es de 362 pesos, con lo cual es un incremento de valor nominal, no es muy representativo hoy con las variables que tenemos y con los distintos servicios que se manejan en San Juan, pero bueno, esto es ir en línea y poder de esta forma ir mejorando el servicio de la institución mes a mes y poder destinar y distribuir todo lo que es el ingreso por tarifa para poder mejorar en cada uno de los sectores y que se vean en la magnitud de obra que tenemos, ir finalizando y mejorando el servicio. ¿A partir de cuándo empieza a entrar en vigencia esta nueva tarifa? Esta nueva tarifa empieza a entrar en vigencia a partir de hoy y el impacto se va a ver reflejado en cada uno de los hogares en el mes de octubre cuando empiecen con los vencimientos. Presidente, a grosso modo, ¿de qué porcentaje estamos hablando aproximadamente para que cada uno de los usuarios pueda hacer sus cuentas en el domicilio con la boleta? Bien, es un porcentaje en lo que mayor impacta es del 21% y el impacto de valor nominal, estamos hablando del 362%, el mayor impacto que vamos a tener en cada uno de los usuarios. Eso aproximadamente el 72% de los sanjuninos está encuadrado dentro de lo que es la tarifa agua y cloaca como tarifa mínima. Así que el impacto en cada uno de los hogares va a ser en el orden de 362 pesos, que es el 21% de la tarifa. En cuanto al tema de deudores, ¿cómo está la situación aquí en hoy? Bien, estamos trabajando en lo que es el tema de deudores, tuvimos muchas fluctuaciones en lo que fueron los años anteriores por el tema de pandemia, se incrementó mucho la morosidad, llegamos a tocar puntos del 30%. Hoy hemos vuelto a los valores históricos, estamos más o menos en un 22% de lo que es morosidad y con distintas planes y metodologías que estamos llevando a cabo dentro de una oficina nueva que creamos este año, hemos logrado mejorar y mes a mes vamos viendo un punto más o menos porcentual en lo que es la mejora en la morosidad. No solamente en lo que es la mejora en deudas que se vienen pagando, sino que esos deudores en los cuales se pusieron al día, hoy están con un plan que siguen estando al día y pagando la boleta de forma diaria mensual dentro del vencimiento. Así que eso nos ayuda mucho con el servicio que estamos brindando. ¿Esta sería la última actualización del año? Sí, esto sería la última actualización en lo que es impacto inflacionario y en lo que es impacto de quita de subsidio, que daría un salto más en noviembre que no impactaría en lo que es residencial, solamente en lo que es la parte de saneamiento, o sea, el 20% sobre la tarifa de saneamiento, que va a ser más o menos un 6% que impactaría. ¿Con este incremento es suficiente? ¿Cuándo se podría volver a revisar? No, este incremento hoy, haciendo una revisión para lo que es el 2023, con este incremento es suficiente. Es lo que estamos viendo y la continuidad, digamos, o el programa de inflación que se lleva o que se estipula hasta el mes de diciembre, con esto ocurriríamos todo lo que serían los gastos operativos. Presidente, ¿hay alguna novedad con la instalación o la adquisición de los medidores para los domicilios? Sí, se está trabajando en eso, ya está el proyecto puesto, ya está aprobado, ya está puesto en todo marco, estamos con la fuente de financiamiento que es de NOSA y la semana próxima estoy viajando en OSA, a ver si ya nos bajan los fondos para poder empezar. La idea es, antes del fin de año, tener colocado algunos medidores. Allí entonces estábamos compartiendo lo que anunciaba el presidente de OSE, Guillermo Ciderol, en conferencia de prensa sobre este nuevo esquema tarifario para el servicio de agua potable y de cloacas. Si te parece, Raúl, vamos a ir viendo algunos detalles para tener en cuenta, sobre todo para que ya la audiencia se fije cuánto pagaba, cuánto va a empezar a pagar y de cuánto es el incremento, ¿no? Porque estamos hablando de incrementos que empiezan a regir desde ahora, pero van a impactar con la boleta que va a llegar en octubre. O sea, tenemos unos días de gracia, digamos, para manejarnos. Un incremento máximo del 21%, dijo el presidente de OSE. Así es. Así que, bueno, de esta manera se van a modificar las tarifas que van a recibir los sanjuarinos en sus hogares. Vamos a poner las tarifas, si lo desean, acá tenemos. Lo más importante que dijo el presidente de OSE es que van a ser, o que va a ser el único aumento en el año, no va a haber otro en este 2022. Claro, porque ya es el segundo que se aplica. Sí, exactamente. Al menos este es el último. Actualización de tarifas, residencia mínima. Estamos hablando de agosto del 2022. De 947 pesos, usted lo está viendo en pantalla, pasará desde septiembre a pagar 1.184 pesos. Eso es lo que corresponde a solo agua, la gente que paga solo agua. Exactamente. Estamos hablando de una diferencia de aumento de 237 pesos. Mirá vos, está estipulado hasta lo que paga cada sanjuarino por día, 39 pesos, lo que se paga por agua por día. Después, edificación con agua sola. Edificación cloacas. De 777 pesos, que se paga hasta hoy, porque desde hoy rige el nuevo aumento, dijo el presidente de OSE, a partir de septiembre va a pagar 1.127 pesos. Es decir, 350 pesos más. Va a pagar, estamos hablando de la categoría residencial mínima. 37 pesos por día va a pagar cada sanjuanino. Edificación, agua y cloaca. Esa es la que me incluye a mí, por ejemplo. A mí también, generalmente al 90% de los sanjuaninos, entiendo yo. De 1.724 pesos, 1.724 pesos a 2.086 pesos. Estamos hablando que va a aumentar 362 pesos. En la categoría residencial mínima, edificación, agua y cloacas. Es decir, que cada sanjuanino pagará 70 pesos por día. Esto es lo que tiene que ver con domicilios particulares, residencias familiares, digamos. Ahora vamos a comercio e industria. Mínimo. Mínima. Agua, solamente agua. Hasta agosto pagaba 947 pesos. A partir de septiembre, insisto, categoría comercio e industria. Mínima. Solamente agua. A partir de septiembre va a pagar 1.307 pesos. 360 pesos de aumento es la diferencia de agosto a septiembre. Cloacas, 44 pesos paga cada empresa por día. Edificación, cloacas solamente. Cloacas solamente. De 777 pesos que se pagaba hasta agosto, a partir de septiembre pagará 1.243 pesos. Fuerte impacto. 466 pesos de diferencia es lo que va a pagar a partir de septiembre. Y si tenemos en cuenta agua y cloacas, los dos, agua y cloacas, de 1.724 pesos pasará a 2.293 pesos que cada comercio e industria pagará a partir del mes de septiembre del 2022. 569 pesos es el aumento que corresponde para cada empresa. Cloacas y agua desde agosto a partir del mes de septiembre. Estos son el nuevo marco tarifario que vamos a tener en la provincia de San Juan, teniendo en cuenta lo que corresponde a la categoría domicilio, familiar y después a empresa e industria. Así es. Bien, ahora hablamos de subsidios. Sí, porque acá se viene una modificación sustancial. Exactamente. A ver, subsidios. Hay algunos que suben, otros bajan, otros... Otros se eliminan directamente, paulatinamente, ¿no? Como en el caso del tema de comercios, los no residenciales, el comercio e la industria. Claro, y en algunos casos, como en los jubilados, se mantiene. Y en algunos casos sube. La tarifa mínima residencial, no residencial, el comercio e industria residencial, desde agosto, 22 pesos se mantiene. 22% sí. Perdón, no 22 pesos, 22%, perdón. 22% en el mes de septiembre y en el mes de noviembre 22%. Estamos hablando de subsidios. Sí. Bien. No residencial. En agosto, 22%. En septiembre, ¿no hay subsidios? No. No hay subsidios y en noviembre menos. En no residencial especificaron que, por ejemplo, son baldíos donde no hay construcción, pero tienen el servicio que pasa por allí, van a tener que pagar la tarifa plena. No se los va a subsidiar. Y es como una cuestión media lógica, ¿no? Bueno, y en comercio e industria, hasta el mes de agosto, subsidio del 22%, en septiembre baja la cobertura del subsidio, 12% y en noviembre se elimina, 0%. Saneamiento 20% más la mínima. Lo mismo, categoría residencial, no residencial y comercio. En algunos casos, como por ejemplo, en residencial en agosto el 20%, en septiembre el 20% y en noviembre se cae el subsidio, no haber subsidio, en no residencial, 20% a partir de septiembre no hay subsidio y en noviembre tampoco. El comercio e industria, el 20% el subsidio que reciben y en el mes de septiembre el 10%, baja el subsidio, es menor. Y en noviembre desaparece. Y en noviembre se elimina. En saneamiento estamos hablando de cloacas, prácticamente. En noviembre nadie tendría subsidio de cloacas. En cloacas. Sí, se mantiene el del agua para los residenciales, pero cloacas, perdemos todo el subsidio prácticamente. Exactamente. Chau, chau subsidio en saneamiento. Bueno, dejame ver, antes de sacarlo, ponerlo de vuelta porque quiero ver el tema de jubilados también. Bueno. Quiero informar para que la gente le quede claro. Jubilados y pensionados, atención con esto porque...